La Plata, el equipo de ese hombre, de Gustavo Alfaro, que continúa en la racha ganadora. Minuto de silencio, obviamente, por el fallecimiento de Manuel Balbo, hincha de Belgrano de Córdoba. Y nos vamos a las acciones, en este caso, porque a los 11 minutos, el pelotazo de Farabelli. Desde la mitad de la cancha, la pelea de la gana, Nicolás Ibáñez. El remate desviado de Ramiro Carrera. Avisaba, entonces, el Lobo de La Plata. Jugada individual de Neri Bandiera. El centro que va a llegar atrás. Mal despeje de Ibáñez. El remate de Alexis Castro, que se termina desviando en Facundo. Oreja, se agarraba la cabeza el jugador de Aldo Sivi. Y atención, porque va a llegar Fito. Sí, toma. Qué bien que está Rinaldo. Golazo del mediocampista para festejarlo de esa manera. Nada que hacer para Campodónico. Fijate, le rompe el arco, literalmente. No, no literalmente, porque no se rompió. Le rompe el arco. Y va a haber un expulsado para más en Aldo Sivi. Alan Alegre ve la tarjeta amarilla por segunda vez. Codazo sobre Brian Alemán. Esto es... ¿Cómo están, Demón? ¿Cómo pegan Codazo, no? Es roja directa, en realidad, esto. Ahora vamos a ver en la repetición. Andrés Merlos, el árbitro, decide sacarle la segunda amarilla. Pero esto es roja. Mirá, va directamente a lastimar. Qué codazo le mete a Brian Alemán. Terrible. Nos vamos al segundo tiempo. Una chance para Gimnasia al centro de Farabelli. Brian Alemán de vuelta, que toca para Farabelli. El remate que va a llegar. Y va a llegar también Ramiro Arias, que la saca en la línea. Farabelli no terminaba de conectar de cabeza. La cuestión es que, con este triunfo, el equipo de Gustavo Alfaro llegó a ocho partidos invicto. Producto de seis victorias y dos empates. En la próxima fecha se va a medir contra Rosario Central en Arroyito.